El reverso es otro con la colección El Poder de la Fuerza de Star Wars. Tarte hidrata acá. Escápate con tus héroes en el poderoso Millennium Falcon. Escucha el sonido real de la velocidad de la luz. Activa los turbolasers de la nave y destruye los casas imperiales. Vive el poder de la fuerza de Star Wars. Este quiere. Si muchos premios quieres ganar... ...compara los números del reverso de tu estampa con los números del tablero de tu bolsa. Si coinciden con los de la palabra saboneta... ...gana 50 mil pesos. Si coinciden con los números de la palabra Chester... ...ganas una computadora. Y si coinciden con los números de la palabra Chester... ...ganas un producto de sabritas. Juega y gana con sabritas. El reverso realizó algo. Está en el campamento. Es el mundo perdido de Jurassic Park. Donde los raptors son perseguidos por los dinos rastreadores en su kit de alcance. ¡Un estegosauro! ¡Lo capturé! ¿Eso aseguro? ¡Sauro, daño! ¡Cuidado con el participalosauro! Recuerda que, si no es de Jurassic Park, está extinto. Su majestad, el pueblo reclama a un emperador. Hay que tomar una decisión. Ay, no sé si el güero o el moreno. Miren este morenazo cuadradote o este güerito. ¡Mmm, me loco! De chocolate o de vainilla. Emperador de Gamesa. El doble sabor que conquista. ¡Ahhh! ¡Eh, eh, eh, espirógrafo! Creando arte a un ritmo diferente. Nuevo espirógrafo mágico de colores. ¡Qué sorpresa este papel! Porque cambia de color frente a tus ojos. Y con el espirógrafo luminoso. ¡Qué diseño tendrás! ¡Tus dibujos más padres brillarán! ¡Ah, eh, eh, espirógrafo! Mirinda no solo sabe mejor, se ve mejor. Aguas de garrafón, bebidas dietéticas, hielo. ¿Cuáles son las mejores marcas? En la revista del consumidor de septiembre, encontrará los resultados de las pruebas que realizamos a más de 400 marcas. Descubra la realidad de las ventas por catálogo. ¿Qué hacer para evitar recibir billetes falsos? ¿Y qué son los fraudes a la salud? Revista del consumidor. Una publicación de Profeco para usted, consumidor. Cuatro.